Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias entre ellas el anuncio de Pep Guardiola sobre Eric García y su posible salida al Barcelona y el palo del Atlético de Madrid al Barça por Suárez que te va a sorprender ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y muchos se preguntan si Samuel Luntiti realmente es un refuerzo para el Barcelona en este mercado de fichajes el francés comienza a ver la luz al final del túnel tras pasar dos temporadas en las que las lesiones apenas le han dejado rendir a su nivel el central comienza a dar síntomas de recuperación de momento en los dos partidos de liga que ha disputado como titular ante el Granada y el Che el galo ha cumplido con nota su mejoría llega en un momento clave tanto para su futuro como el FC Barcelona en principio el jugador parece destinado a cambiar de aires más pronto que tarde pero dadas las actuales circunstancias la situación podría experimentar un vuelco con Gerard Piqué un lesionado y Eric García de momento inalcanzable Koeman ha tomado la decisión de ir dando de nuevo paso a un zaguero que en su momento recabó infinidad de elogios por sus fundamentos defensivos y su capacidad para jugar el balón con fiabilidad y si le respetaran las rodillas y pudiera tener continuidad se pregunta al respecto el diario Sport ya que su contrato con el Barça se extiende hasta junio de 2023 el devenir de lo que resta de curso marcará sin duda la postura que adopte la entidad en verano si el ex del Olympique de Lyon recupera su mejor nivel los culés podrían escoger entre darle continuidad o valorar una venta que les permitiera recuperar parte de la inversión realizada en su fichaje por tanto chicos vamos a ver si le da continuidad Ronald Koeman a Samuel Umtiti vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores más en forma del equipo de Frenkie de Jong y es que el Barça logró este domingo 24 su cuarto triunfo consecutivo en la liga un encuentro pastoso que se acabó decidiendo gracias a la aparición del fichaje que hace dos años ilusionó a la afición azulgrana y es que en el mes de enero de 2019 el cuadro de la ciudad condal dejó atada para ese mismo verano la incorporación de un Frenkie de Jong que tras una primera temporada de adaptación por fin está mostrando su nivel a las órdenes de Ronald Koeman el centrocampista neerlandés está siendo determinante para el Barça un hecho que llega gracias a la libertad que el héroe de Wembley le ha dado de cara a potenciar su virtud como llegador y Frenkie lo está aprovechando de lo lindo ante el Elche al margen de asistir a Ricky Puch en el 0-2 que sentenció el encuentro De Jong fue el encargado de abrir la lata con el 0-1 un tanto que ya supone todo un récord en su corta pero brillante carrera deportiva el Internacional por Países Bajos suma ya un total de 4 dianas en el presente curso su mejor marca histórica pues su listón estaba en los 3 tantos que anotó en su última campaña como jugador del Ajax 3 además de sus goles De Jong acumula este curso 4 asistencias su segundo mejor registro en la élite lo que hace que haya participado directamente en 8 goles esta temporada dicha cifra iguala el dato del curso 2017-18 en el que consiguió un tanto y 7 pases de gol con media temporada todavía por delante Frenkie está en disposición de pulverizar sus registros en todos los apartados y acercarse a las dobles figuras en ambos aspectos 10 goles y otras tantas asistencias sus números hablan por sí solos y el jugador desprende confianza algo que puede permitir al Barça soñar con grandes cosas y es que este Frenkie de Jong ya deslumbra en la ciudad condal por tanto chicos gran rendimiento estos últimos partidos del holandés vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Pep Guardiola sobre el futuro de Eric García y es que el catalán sigue siendo el gran nombre que el Barça maneja para reforzar la defensa a sus 20 años el central catalán termina contrato con el Manchester City y desde el club azulgrana se da por hecha su llegada que será cometida en principio el próximo mes de julio una vez haya terminado contrato y sea gente libre eso sí Pep Guardiola no descartó que su fichaje pueda avanzarse a enero el técnico del Manchester City está totalmente resignado a perder a Eric García que ya le dejó claro al club Sky Blue que no quiere renovar y que su intención es regresar al Barça el club de su infancia y el que le formó en las categorías inferiores Pep Guardiola tras la victoria de la FA Cup ante el Cheltenham Town por 1-3 volvió a dar por perdido al central catalán de cara a la próxima temporada Pep Guardiola fue muy claro acerca del futuro de Eric García dejando claro que va a cambiar de aires y únicamente poniendo en duda el momento en el que se va a confirmar su adiós definitivo comentando en palabras textuales veremos que pasa al final de la ventana de transferencias comentó el entrenador a los periodistas sobre el mercado invernal considerando no creo que firme un nuevo contrato Eric García firmará por el Barça y Pep Guardiola cree que lo hará en verano aunque no descartó que también puede hacerlo este mismo mes de enero si hay acuerdo entre el Club Kule y el Manchester City comentó estoy bastante seguro de que se irá al final de la temporada y ahora en esta ventana de transferencias de enero dependerá de los clubes dijo en alusión al Club Azulgrana y al Citizen por tanto chicos cada vez más claro Eric García muy cerca del Barcelona vamos a acabar hablando chicos del recadito del presidente del Atlético de Madrid al FC Barcelona y es que el Atleti tiene más cara de campeón cada jornada que pasa tras una gran victoria ante el Valencia este domingo los del Cholo siguen su paso firme hasta el título de Liga Enrique Cerezo presidente rojiblanco en declaraciones para vamos mostró prudencia y rebajó la euforia y comentó podemos ganar la Liga o podemos perderla estamos en mitad del curso y queda mucho cuando queden tres partidos te diré si somos campeones el equipo está fuerte bien y eso da fuerzas para seguir adelante el equipo está muy bien los jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer meter goles y ganar partidos dijo como decimos en Movistar Plus también destacó el nivel de Luis Suárez que marcó ante el cuadro Che y comentó al respecto siempre hemos pensado que era el mejor delantero centro que había en Europa tenemos la suerte de que esté con nosotros y todos contentos y felices explicó por último mostró también su total confianza en Simeone en cuanto a las decisiones del argentino con su estrella Joe Félix y dijo nadie duda de que es un gran jugador si el técnico decide cambiarle será por algo pero no tiene que enfadarse ni molestarse como todos ni los jugadores ni el entrenador ni los aficionados queremos perder y cuando pierdes te cabreas por tanto chicos esto es lo que ha dicho a Movistar Plus un Enrique Cerezo que le ha mandado este recadito al Barça Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!